...hace una semana la encontraron enterrada en un baldío. Y estas son las imágenes de las detenciones. Hay dos hermanos detenidos, uno de ellos menor de edad, otro con antecedentes penales, por robo agravado y otro, tal vez un presagio de lo que iba a ocurrir con Priscila, por abuso sexual con exceso carnal. Esa es la joven, ahí en mitad de pantalla, 20 años, una hijita de 3. Y a la derecha el horror hecho escena, el lugar donde intentaron enterrarla, donde quedó a medio enterrar, porque fíjense que las imágenes muestran un pozo muy, pero muy poco profundo. Ahí encontraron a Priscila. Desnuda. Desnuda, asesinada y además... Abusada. Violada. Hay signos de que esta gente, estos jóvenes, la habrían abusado. Ahora, el tema es, ¿dónde la mataron? ¿Dónde está la ropa? En el allanamiento que se hizo en la casa de este joven de 20 años, Díaz, ahí creo que había ropa, encontraron ropa, y están examinando un celular. Eso nos va a explicar mejor, Enrique, de los elementos secuestrados. Ya tomamos contacto nuevamente con Enrique en segundos nada más. Pero estamos contando esta historia desde aquí y desde el lugar de los hechos. Una historia horrenda. Tres femicidios en menos de 24 horas. En distintas partes del país. Misiones, Altagracia y aquí en la provincia de Buenos Aires. En instantes, con Quique, más detalles. Y tenemos unas recomendaciones para darte porque con más de 50 años en el mercado compramos oros, alhaja, relojes brillantes, plata. Y cuando se trata de seguridad de tus afectos, Priay Joyas, donde lo podés encontrar en la Prida 141 en Lomas de Zamora. Tomaso logró la receta perfecta, tu empanada favorita, a precios exquisitos. Empanadas clásicas a tan solo, sí, escuchá bien, 850 pesos. Acercate al local más cercano y podés pedirlas. Y si querés conocer el paseo de compra más grande de Zona Sur, tenés que ir a la Feria Senzabello. Ahora te lo vamos a contar, en un ratito. Reiteramos. Horror en Misiones. Asesinaron a una joven de 20 años. Priscila estaba desaparecida hace una semana. La encontraron enterrada en un baldío. Esa es Priscila, 20 años, mamá de una chiquita de 3. Está comunicando mucha gente de Misiones y ahí Belén tiene algunos mensajes, sobre todo de allegados a Priscila. Sí, de conocidos, ¿no? De conocidos, de la chiquita de 20 años. Y 20 años tiene, sí, por supuesto, una mamá joven. Exactamente, Pampa, Lili, hay muchísima conmoción porque nos están escribiendo todas las amigas de Priscila, que tienen la misma edad que ella, que están totalmente asombradas y muy angustiadas por lo que pasó. Ustedes piensen que esta chica tenía tan solo 20 años y fue encontrada en el medio de un descampado, bueno, con signos de haber sido abusada sexualmente. Y también nos llega mucha información acerca del detenido. Recién Néstor contaba un poco sus antecedentes, pero gente de allá nos escribe y nos cuenta que ya había estado preso por violación de una chica de 14 años y estuvo tan solo 9 meses detenido. Salió y no es la primera vez que cae por violación. Los vecinos saben que también, y lo voy a decir en potencial para, bueno, respaldarnos ante cualquier cosa, vendería droga en su propia casa y no dicen nada por miedo, porque saben cómo es. Y cómo es, evidentemente, habla de una persona violenta. Claro. ¿Se comprueba esto o no sale más? Y no, con todos los otros antecedentes. Esperemos, ya tiene un homicidio encima ahora. Violaciones, robo, ahora homicidio. Con todos los antecedentes. Se espera el resultado de la autopsia en las próximas horas, en lo que ahora está esperando el juez de instrucción de Jardín América, que se llama Roberto Sena, es el que está esperando este informe forense. Pero está Quique, ¿no? De vuelta comunicados con nosotros. Quique, nos escuchás, ¿hay alguna otra novedad? Sobre todo esto, ¿dónde ocurrió todo? Y si estamos hablando de esa tercera persona ya. Estoy tratando de... Claro, se está hablando de una tercera persona. Estoy viendo porque, por ejemplo, hay distintas cintas marcadas acá alrededor que marcaron los peritos o la policía, no sé por qué. Por ahí es algún lugar donde encontraron alguna prenda también. Vamos a ver si la voy a mostrar, porque acabamos de descubrirla justamente justamente en esta zona que, fíjate, es complicado entrar, pero fíjate, hay cintas en todos lados. Evidentemente, encontraron alguna prenda o algo que tiene que ver, o marcaron el sector por alguna razón. Pero por donde veas, acá hay marcaciones de los peritos. Todo alrededor, más o menos en este sector, en la parte de atrás, porque hay un acceso también por atrás, está marcado y no se puede ingresar. Pero esta es la zona donde descartó el cuerpo y pudimos ver, ustedes lo pudieron ver, uno de los pozos que intentaron cavar, pero las raíces de los árboles impidieron que sigan cavando un poco más, por eso terminan descartando esta zona. Claro, querían enterrar donde sea, pero vos fíjate que fue imposible porque las raíces de los árboles y las piedras se le impidieron también. Hay marcas de algo, recordanos, ¿qué es lo que está más cerca? ¿Es un camino rural? ¿Es una ruta? ¿Es un acceso al pueblo? Está el barrio Los Cedros del barrio, pero es una ruta, es un camino, no hay asfalto, es un parque ya de por sí. Es un camino, acá nosotros donde estamos, hay un camino acá muy cercano que da a la ruta, así que es un lugar de fácil acceso. ¿A cuánto está de la ruta exactamente? Para tratar, por ejemplo, para saber en qué pudieron entrar, si entraron... Estaremos a prácticamente 10 cuadras de la ruta, pero para mí hicieron todo el camino de acceso, todo por zona, fíjate, mostralo un poquito, mostralo, todo por esta zona que es más selvática, para mí hicieron todo este camino, es muy amplio, para mí hicieron todo este recorrido para que no los reconozcan justamente por la zona prácticamente selvática para que no pudieran reconocer o que te estaban entrando un cuerpo. Aparte con la incomodidad de llevar un cuerpo. Ahora con qué lo trajeron hasta acá, es complicado. Por eso digo, tuvieron que llevar o arrastrar algo. Entre dos por lo menos. Eran dos personas o con una carretilla o con algo que lo pudieran trasladar, no sé, por eso preguntaba cómo era la característica. Entre dos mínimos. Entre dos mínimos, tal cual. Juan, ahí trascendió que él le había citado el sábado a algún lugar, más allá de que no eran pareja ni novios, tenían encuentros de vez en cuando. Ahora, ¿tenés idea dónde le había citado el sábado él? No, lo que se sabe es que fue una persona, un tercero, que en estos momentos fue a declarar justamente, ya lo tienen, no sé si va a quedar detenido o no, está declarando en estos momentos en el juzgado, es la persona que invitó a la ronda de tragos a esta chica por pedido del asesino. El asesino le pide, mirá, necesito que esta chica venga, anda, convencela vos, y la termina llevando a esta ronda de tragos que se hace en otra casa. En otra casa muy cercana donde estamos nosotros, que es en el barrio Los Cedros. Es ahí donde se produce entonces este encuentro. No se sabe si también la mataron en este lugar. Por eso reitero que lo que cree la justicia es que no la mataron. Ahí hay premeditación, claro. Sí, claro, obvio. Ahí hay una premeditación. El hombre, el detenido, el sospechoso quería violarla. O sea, le pidió a alguien que la lleve a tal lugar porque tenía pensado y planeado el plan criminal. Pero ya tuvieron varios encuentros, ¿eh? Sí, está bien, pero si vos le decís a alguien, llévala a tal lugar... Porque habría algún, claro. Porque quería, sabía lo que... A ver, tal vez quería conquistarla, pero en su mente estaba otra cosa. Era o estoy con ella o estoy con ella. Abusarla. El plan final era abusarla. Es una locura. Y aparte, Papa, déjame sumarte que si bien ella era mamá de una nena de 3 años. Por eso. Acá nos están escribiendo muchas amigas de ella que además de reclamar y pedir justicia por el femicidio de Priscila, también nos cuentan cómo era ella, cómo la recuerdan. Era una chica muy buena onda, la describen, siempre alegre, que le gustaba mucho salir. Obviamente, acá nos dicen sin perjuicio, le gustaba salir, pero no justifica lo que le hizo. Obviamente que nada justifica lo que le hicieron. Ella no merecía tanta maldad y tanta hazaña. Nunca la iba a saber sin ánimo. Todos la describen como una chica muy contenta, muy feliz. Pero fíjate, implícitamente ese mensaje tiene una connotación machista tremenda. No sé quién lo escribe, si es un hombre o una mujer. Una amiga, una mujer. Pero ella directamente dice, a ella le gustaba... Léelo de nuevo, léelo de nuevo. Tiene 20 años, cómo no le va a gustar salir. A ella le gustaba salir, pero nada justifica. ¿Qué tiene que ver que le gustaba salir? Es como que me diga que a ella le gustaba poner sepollera corta. ¿Y qué tiene que ver? Nada. Así que si la salió desnuda, no la tienen que violar y matar. Pero por supuesto. Lo que pasa es que a veces algunos dicen, bueno, tal vez teniendo una hija tendría que estar acompañando a la hija. Pero bueno. Esos pensamientos atrasan. Obvio. Pensá que tuvo a la hija a los 17 años. Pero además tiene derecho a vivir. Y que tiene de malo que salga una persona que tiene un hijo. Todos hemos dejado a nuestros hijos con alguien, ¿no? Para poder salir. A la vida se disfruta también. Hay un último momento de ese tema. Último momento. Primicia de Siempre Noticias. Exclusivo de Cronja. El audio que compromete al asesino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo escuchamos. Sí, escuchame. La vieron ahí. Este se veía que estaban de caravana. ¿Sabes qué le llevó una amiguita a la cancha? Y medio que le violó y le mató, hombre. Y le enterró más arriba, hombre. Sí, loco. Me decimos reconocía la amiguita a la cancha. Sí, escuchame. La vieron ahí. Le decían que estaban de caravana. Escucharon que estaban de caravana. Sabes que la llevó una amiguita a la cancha. Ahí está la persona que la llevó a propósito. Que la violó, dice. Habla de un tal Mauro. Sí. Que la reconocía. Y que la llevó para enterrar. O sea, es como que contó casi todo el proceso que venimos contando y que algunas cosas que no lo sabemos. Como esto de otra chica en el medio, evidentemente. Lo que decía Quique, confirmado entonces. No, no. Alguien que la traicionó. ¿Sí? Remedito. Bueno. Bueno. Ya seguimos, ¿eh? Ya seguimos con más información exclusiva que tiene Quique Ortiz desde Misiones. Y seguimos con algunos consejos que tenemos para darte porque con más de 50 años en el mercado compramos oro, alajas, relojes, brillantes, plata. Y cuando se trata de seguridad de tus afectos, fría y joyas, los vas a encontrar, ¿dónde? En la Prida 141 en Lomas de Zamora. Cuando se trata de vender o comprar oro, relojes, plata, diamantes y alajas, la seguridad y la confianza son lo primero. Pero, hacé como yo, hacelo en PRIAY. PRIAY Joyas. El mejor valor y la garantía asegurada. La Prida 141 Lomas de Zamora. ¿Quieres conocer el paseo de compra más grande de la zona sur? Bueno, tenés que ir a la Feria Senzabello. Está ubicada en Florencio Varela. Está abierto de viernes a domingos. Es un paseo de compras con muchos locales, deliciosas comidas y juegos para los niños. Visita la Feria Senzabello y vive una experiencia única. Y On Fit es la cadena de gimnasios premium, donde lo único low cost es el precio. Y te invita a entrenar en alguna de sus 15 sucursales en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Con máquinas de última generación, profesores especializados y gran variedad de clases. Próximamente, una nueva sucursal. Más información podés obtenerla en Instagram, arroba, onfit, arg y onfit. Recordá, es para vos y es para todos. La IMA Cosmética Natural es una fusión perfecta entre belleza y sostenibilidad. Todos los productos son aptos veganos, aptos celíacos, hipoalergénicos y plant basic. Desde la formulación hasta el empaque está comprometido con la creación de una experiencia de belleza. Donde no solo realza tu belleza y tu apariencia, sino también respeta y cuida el medio ambiente. Lo podés encontrar en Instagram como arroba laimavegan. Si no podés llamar al 11 64 19 16 54. También en la tienda online que es laimashop.com.ar. Quiere brillar de manera natural. En la IMA, nuestra promesa es clara. Creamos cosméticos veganos, aptos para celíacos, hipoalergénicos y libres de crueldad animal. Desarrollamos productos premium, formulados con ingredientes naturales y orgánicos. Encuéntrenos en farmacias dietéticas y perfumería. Más detalles en arroba laima vegano. ¡Esperamos! Primicia, siempre noticias. El audio que compromete al asesino. Escuchame, la vieron ahí, el que seguía, el que quedaba en el caramano. ¿Sabes que le llevó una amiguita a la cancha? Y medio que le violó y le mató un hombre. Y le enterró más arriba, hombre. ¡Qué loco! No se me ha reconocido la mina, eso. Sí, escúchame, la vieron ahí, el que seguía, el que quedaba en el caramano. ¿Sabes que le llevó una amiguita a la cancha? Y medio que le violó y le mató un hombre. Y le enterró más arriba, chilo. La violó en la cancha, dice. Sí, claramente es alguien que conoce la mecánica del crimen. Es alguien al que le contaron o el mismo, tal vez el mismo sospechoso le contó. O estuvo de testigo. Claro, porque le está diciendo a un tercero. Ese es un amigo del sospechoso. Es un amigo del sospechoso el que se lo escucha en ese audio. Es un amigo del sospechoso, por eso. Claro. La reconocía, dice. Sí, la reconocía, digo, y evidentemente habla como de una entregadora. ¿Va a entender eso? Una amiga. Y es una mujer la entregadora, porque dice una mimita. No, despreciable. Ojo, puede ser partícipe necesaria, ¿eh? También, también. Ni siquiera secundaria, partícipe necesaria. Habría que ver si después asociamos la canchita con algún lugar específico de cancha de fútbol. Hay que ver si, no sé, puede ser un local que se llame la canchita, ¿no? Una parrilla, un lugar de comidas, el lugar este de tragos, a ver cómo se llamaba, puede ser eso también. O sea, habría que averiguar si en esa zona, capaz que Quique lo puede después ir chequeando, para ver a qué se llama la canchita o es una canchita de fútbol y también la citaron ahí. Debe estar cerca de ahí. Sí, evidentemente, del otro barrio, ¿no? Que no era San Javier, tenía, se llamaba Jardín, algo así. No me acuerdo bien, ahora me voy a fijar. Jardín América. Jardín América es donde apareció, ¿no? Sí. Entonces, el otro me parece, si no recuerdo mal, que se llama San Javier. Sí. Y, Pampa, respecto a la canchita que recién estamos mencionando, que justamente hacen alusión en el mismo audio del amigo del detenido, acá una vecina de la zona que incluso conocía a Priscila, la víctima, nos dice la cancha que, dicen, es un club de veteranos de fútbol. Mirá. Que le dicen la canchita en la gente de la zona. Club de veteranos. Hay que ver a qué distancia está de donde está Quique. Claro. La canchita. Es la cancha de veteranos de Jardín América. Bueno, si la gente que te escribe, Belu, nos puede explicar o nos puede mandar a alguna distancia, a algún mapita, estaría bueno. Así podemos ubicar el lugar, tal vez acercarnos en algún momento, porque, evidentemente, ahí está la clave. Como estaba este amigo que sabe de esto y que sabe de la chica y otras cosas más, me parece que es fundamental estar ahí y saber lo que es. Quique, ¿está en donde nos escucha, Quique, en este momento? ¿Sabés algo de la canchita? ¿Dónde puede estar? Sí, lo estoy escuchando, chico. ¿Es el club de veteranos? Más o menos la cancha de veteranos que dicen ellos está más o menos a 1.500 metros de acá. Pero hay otras canchitas de fútbol más cercanas, canchitas de barrio justamente. Hay una canchita acá cerca donde estamos en el barrio Los Cedros, que también podría ser. Un lugar de encuentro habitual después del fútbol justamente. Los sábados a la noche, después del fútbol, se encuentran los muchachos siempre después de jugar a tomar. Es en esta ronda de tragos justamente donde la habrían llevado. Claro. ¿Pero se nombraba en algún momento a una mujer como la cómplice también? Porque a nosotros nos está asombrando eso también. No, mujer es la primera vez que escucho. ¿Viste? Bueno, los vecinos... La mujer es la primera vez que escucho que está en el tema. El amigo está aportando ese dato y es un amigo que lo conoce perfectamente, lo llama por el nombre. Digo, y ese tal Mauro que aparece, ¿está en las personas que estaban sospechadas? No, no, no. Mauro, hasta el momento no hay ninguno que tengamos nosotros el dato. Lo que sí van apareciendo minuto a minuto, van apareciendo datos nuevos. En este lugar donde nosotros estamos pudieron haber ingresado desde cualquier lugar. Eso es lo peor. Fíjate que todo el recorrido que nosotros hicimos, voy a pedir al camarero después que venga para este lado, les quiero mostrar justamente, todo este recorrido que hicieron, dejaron un montón de rastros de la víctima, lleno de rastros de la víctima. Entonces era imposible no encontrarla en cercanía. Si no era, la policía en algún momento lo iba a encontrar otra persona. Porque el olor es totalmente distinto, reitero porque ya nos ha pasado un montón de veces, de la cantidad de perros que descartan en este lugar. Que es lo que trató de hacer este muchacho. El olor nauseabundo que en este momento acá tiene que ver con animales muertos y no es un cuerpo humano, es totalmente distinto. Pero vos fijate cómo trataron de tapar todo esto, trayendo también otros animales para descartar en cercanía del cuerpo o arriba del cuerpo. Cuando la encuentran, cuando la sacan, estaba completamente sin ropa. La sacan y reconocen dos tatuajes que es donde la madre finalmente la reconoce. Tenía un tatuaje en la zona del pecho y tenía otro tatuaje en el brazo. Así finalmente la identifica. Ahí estamos viendo justo la foto de Priscila. Ahí se ve claramente el tatuaje en el pecho. Yo lo llego a ver, a ver si podemos ver qué dice... Dice, no sé si no es el nombre. Ahí está, mirá. Lo tenés vos, Lili, ahí.